Al grito de Goya, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezados por el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México con la petición de sacar a los porros de la máxima casa de estudios. Durante casi tres horas, miles de estudiantes de la UNAM, acompañados de diversos comités, como el del 68, y de familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, formaron parte de la Marcha del Silencio, reviviendo la lucha que sucedió hace 50 años como preámbulo del movimiento del 2 de octubre. La circulación vehicular en vialidades como Reforma, Insurgentes, Bucareli, Avenida Juárez y Eje Central, entre otras, fue restablecida tras el paso de la Marcha del Silencio, que partió del Museo de Antropología. El sistema de transporte público Metrobús brindó servicio gratuito para facilitar el retorno de los estudiantes que participaron en la movilización. Notimex Gracias. 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 Gracias.